Asambleístas amazónicos nos hemos unido para reclamar los justos derechos que le pertenecen a la Amazonía ecuatoriana. Queremos inversión en salud, en educación, en producción y créanme que ya hemos hecho todo como asambleístas. Hemos propiciado diálogos, nos hemos reunido con ministros, pero a la larga no vemos todavía lo que nos corresponde tanto del gobierno nacional como de la ley amazónica. Y es un gusto también que el Consorcio de Municipios Amazónicos y de Galápagos también se une a esta lucha. Por ello, el señor presidente del Comaga, el ingeniero Freddy Azmijos y es alcalde del Cantón Nangaritza de la provincia de Zamora, Chinchipe, está junto a nosotros también para explicarles a ustedes cuál es la demanda de los gobiernos seccionales, de los gobiernos municipales en este caso. Creo que la Amazonía ecuatoriana siempre, siempre ha venido aportando al presupuesto general del Estado, el 40% tanto del petróleo y ahora con el boom de la minería. Es por ello que nosotros no descartamos en una medida de hecho, en una paralización regional, porque a la Amazonía se le ha venido mintiendo siempre todos los gobiernos de turno. Así hay que decirlo. Por ello, quiero dejar estos micrófonos al presidente del Comaga, el ingeniero Freddy Azmijos. Buenos días, como presidente del Comaga representamos a los 41 municipios de la Amazonía, Baños, Penipe y Galápagos. En verdad, el Comaga está junto a esta plataforma que el día de ayer han hecho nuestros 14 asambleístas amazónicos. Nos preocupa una deuda de 295 millones que debe el Estado ecuatoriano a los amazónicos. Se viene arrastrando desde el 2019, 2020, 2021 y 2022. Nosotros hemos realizado varias gestiones, hemos tenido creo que más de unas 100 reuniones con los subsecretarios, viceministros, con los asesores de los ministros de Economía y Finanzas, del Ministerio de Energía y Minas, pero hasta ahora no tenemos resultados. Por eso, yo quiero decir que los amazónicos en este momento nos sentimos defraudados, nos sentimos engañados y, diría, traicionados por el gobierno de Guillermo Lazo Mendoza porque no está cumpliendo con la Amazonía. La Amazonía tiene muchos problemas, ustedes saben, problemas de vialidad. La troncala amazónica, la E45 que va de Zamora al lago agrio, el 50% no sirve. Tenemos problemas de salud, el tema de la educación no ha sido atendido oportunamente, el tema de la conectividad en la Amazonía, todo el sector rural, no hay telefonía móvil, no hay el tema de internet. Esos temas estamos diciéndole al gobierno que escuche, que atienda la Amazonía y nosotros hoy estamos junto con los asambleístas, junto a los prefectos de la Amazonía, las juntas parroquiales, para hacer escuchar la voz de todos los amazónicos. Buenos días. Ayer, igual un grupo de asambleístas ya anuncia una paralización allá en el sector de la Amazonía. ¿Se sumarían? ¿Cuándo sería de no tener respuestas por parte del gobierno? Mire, en este momento ya el sector norte de la Amazonía, Orellana, Sucumbíos y Napo, el día de ayer han tenido una reunión los alcaldes y han dado 15 días al señor presidente de la República para que nos reciba en Carondelé y para que nos den respuestas ya concretas. Nosotros vamos a tener el 28 de este mes la asamblea anual amazónica en el cantón de Sucua y ahí realmente estaremos ya definiendo todas las acciones que nos corresponden dentro del marco del derecho en toda la Amazonía. ¿De no haber oídos de parte del presidente de la República irían a una paralización de la región? Yo creo que sí. En nuestro país, los gobiernos de turno, cuando no existen medidas de hecho, pues no nos escuchan. Y creo que hoy la Amazonía tiene que hacerse respetar y tiene que decirle al presidente y a todo el gobierno que realmente necesitamos que la Amazonía sea atendida, que no sea la región más olvidada como hasta ahora lo somos. Muchas gracias. Gracias.